Y es que los bogotanos tienen la esperanza de que esta reactivación económica de la ciudad tendrá éxito y que siguiendo los protocolos de bioseguridad, con disciplina se lograrán recuperar muchos puestos de trabajo con proctitud. Los propietarios de restaurantes saben que deben conquistar de nuevo a su clientela, empezar, pero no desde cero. Esta vez es una oportunidad para mejorar. Me siento muy contento y muy feliz de volver a empezar de nuevo a operar en el restaurante. Bueno, y contento de atender otra vez a la clientela, que ya hace seis meses con las puertas cerradas, pues me siento muy contento de otra vez volver a empezar a atenderlos. Los clientes también celebran poder asistir a los restaurantes y al comercio en general. La interacción con otras personas es algo que les llama la atención. La ciudad está caminando, volvió a empezar a rodar y necesitamos que la economía se mueva. Además, necesitamos tener a los que estamos volviendo a trabajar a las oficinas, tener donde buscar el almuerzo diario, donde podernos ir a tomar un café, donde poder conversar con los mismos compañeros de oficina. Todas las personas necesitan un sustento y muchos restaurantes, como ya lo mostran las cifras, han tenido que cerrar por estas situaciones. También señalaron que ver las puertas abiertas de los restaurantes, de los cuales son clientes fieles, es algo que impacta la psicología de la comunidad. Por la reactivación de la economía, porque nos parece que ya ya han dado mucho tiempo encerrados, la gente necesita moverse, mover sus negocios. El hecho de que ya nos estemos reactivando es muy positivo para todos. Los ciudadanos son conscientes de que todo es posible con el correcto autocuidado.